¿Sebastián Yatra y Tini terminaron por culpa de Dana Paola? Dana Paola parece ser la culpable de la separación de Tini y Yatra, pues al parecer los fans la acusan de ser la manzana de la discordia. Esta pareja terminó el 16 de mayo por medio de las redes sociales y un comunicado que hicieron los dos en sus respectivas redes. Estos rumores ya venían sonando ya que los chicos como no se veían por la cuarentena parece que se habían distanciado un poco. ¿Y cómo sabemos nosotros? Pues por un comentario que hizo Tini diciendo que las cosas ya no eran igual y obviamente puso de pretexto la cuarentena. Entonces, ¿qué pasó con Dana Paola? ¿Por qué la acusan? Pues Dana Paola hizo un en vivo cantándole a sus fans y cuando venía la partecita donde le decía con Yatra, ni con Maluma, ni no sé quién, de su canción Mala Fama, pues dijo con Yatra sí, con Yatra sí, veámoslo. ¿Qué pasó con Yatra? ¿Con Yatra sí, veámoslo? Ah, ajá. Sí, al tiempo. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué sí, Neymar o que Ozuna no? Esto ardió a los fans y le empezaron a insultar y a decir que por favor no se meten la relación tan bonita que tienen ellos. Dana Paola no se metió en ningún lado, chicos, porque ella hizo un vivo después con Sebastián y otro cantante, donde se veía que ellos estaban haciendo un nuevo tema. ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Hola! Que parece se llama No Baile Sola. Eso lo vamos a averiguar si aparece No Baile Sola, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sebastián? ¿Ya a traficar la casualidad? Bueno, hemos estado componiendo, sí, hablamos hace poco y estoy muy contenta y la verdad que pues ya, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool y la verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo desde siempre, nos conocemos desde hace tiempo y la verdad que es muy cool poder crear música, compartir como intérpretes, como autores. Y vamos a dejar de hablar que Dana Paola se metió en la relación de Tini. Ellos ya no se quieren, ellos ya no quieren estar juntos, punto. No tienen nada que ver, Dana Paola, déjenla en paz. ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer. Eso es todo. Yo sé que a Dana Paola es muy picante y seguro le gusta también meter por ahí leña al fuego y también le gusta armar polémica, pero nada que ver, ella, creo yo, para mí, ella no es la manzana de la discordia en esta ocasión. Además, Dana Paola no decían que estaba saliendo con su compañero de élite, entonces, ¿cómo va a dejar a su compañero de élite por estar con Sebastián Yatra? No se pasen. Ya lo dijo el mismo Sebastián Yatra, ellos no tienen nada y si no me creen, escúchenlo. Hasta te vimos en un en vivo con ella y con Zach. Con ella estábamos escribiendo el otro día, ya, Dios quiera, en algún momento les podamos contar un poco más de qué se trata, pero súper querida, súper especial, estaba con ella, también con Zach, que es un artista mexicano y un productor muy crack, entonces, eso estuvo divertido, buena energía de parte de ella. Otra cosa que si los fans de Dana Paola quieren seguir apoyándola, pues hay un hashtag en el Twitter donde dice Estoy contigo, Dana, defendiéndola, pues, por la ruptura de Tini y de Sebastián. Así que si quieren seguir apoyando a Dana Paola, vayan al Twitter a poner ese hashtag y, pues, así queda. No sé en qué tanto se puede apoyar de esa manera, pero vayan. Hasta aquí el chisme de hoy, nos vemos en un próximo video. Gracias.